El Intendente Julio Pereira, por ejemplo, hizo la presentación, intimó la empresa porque hablamos de 32.000 viviendas que se quedaron sin luz. ¿Ese es más o menos el panorama? Sí, mirá, es un panorama prácticamente diario que tenemos, donde casi la mitad de las barriadas está permanentemente sin luz, digamos. Va salteándose un barrio hoy o otro mañana, pero normalmente los 100 barrios que tenemos en Varela, el 30% está sin suministro eléctrico. ¿El 30% de Florencio Varela está sin luz? Exactamente. Sí. Entonces, y bueno, a lo que se suma también, lo que estamos detectando, cortes programados, hay barriadas que a las 6 y media de la tarde le cortan el suministro eléctrico y vuelve a las 11 y media, 12 de la noche. Pero son muchísimas horas, además, para hacer un corte programado. Y horas en lugares, digamos, donde, viste, con la inseguridad. En el tiempo invernal, la inseguridad y todas las cuestiones, bueno, se nos complica bastante. Nosotros el año pasado, para esta altura, habíamos realizado ya una gran movilización también a EDESUR, planteando esta misma problemática, que la volvimos a reiterar hace 15 o 20 días, digamos, para volver a retomar, digamos, bueno, el compromiso de que, bueno, algunas mejoras se iban a producir.